El arte de la guerra Trata a tus soldados como a tus hijos y te seguirán a los sitios más recónditos Míralos como a tu hijo más amado y estarán... No tienes que citarme el arte de la guerra, padre Lo leí de principio a fin tres veces antes de salir de la prepa Aunque hubiera preferido una moto cuando cumplí 14 años Sí, pues a pesar de tus intensos estudios Parece que Jonathan Kent, después del teatro de ayer, te superó en las encuestas Qué lástima Yo no tuve nada que ver con eso No, claro que no, Lex Pero parece que tus discípulos quisieron seguir tus pasos y lograron crear un desastre magno ¿Qué se siente, Lex? ¿Qué te idolatra en los demás? Ser ídolo de un culto de psicópatas no es para sentirse poderoso padre No, pero supongo que ser senador es diferente No buscas el cargo por eso Te confieso algo Busco el cargo porque es algo que me cuesta trabajo Ah, sí Y tu noble esfuerzo incluye contratar a mercenarios para escarbar información sobre los Kent que los destruiría ¿O me equivoco? Bueno, supongo que hasta ahí llegó tu apoyo paternal a mi campaña, ¿cierto? Griff murió Su cuerpo apareció en un callejón del barrio suicida esta mañana Y no creo que los Kent lo hicieran Es un barrio peligroso Estar esta vez de mi lado te hubiera dolido mucho, padre Te has vuelto descuidado, Lex Primero el profesor Milton Fine desaparece de tu radar Ahora Griff Buen momento para desempolvar este libro ¿Qué es lo que se ha llevado aquí? 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 CC por Antarctica Films Argentina